En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo comenzar con un Microsoft Lumia si habéis decidido compraros un teléfono con este sistema operativo. Lo primero que nos aparecerá nada más enchufarlo son seleccionar el idioma. Nos podemos también encontrar idiomas tales como catalán, gallego o euskera por si a alguien le interesa. En este caso vamos a elegir nosotros español. Empecemos. Aquí nos pide dónde vivimos. Le damos siguiente. En este caso me da un error de que no tengo insertada la tarjeta SIM. Le damos cerrar. En el caso que la tuviésemos pues le damos a poner el PIN. Aquí aceptamos la licencia, todas esas historias. Aceptamos. Y aquí nos pedirá que establezcamos la zona horaria donde vivimos y la fecha. Como estoy viendo está correcta ya. Son las 11 menos 10 del día 12 de abril de 2016. Pues le damos también en siguiente. A ver. Ahora nos pedirá que nos conectemos a una conexión wifi. Entonces seleccionamos esta que es la mía de mi casa. A ver que ponga el teléfono aquí. Que lo veremos mejor. Vamos a enfocar. La seleccionamos y ponemos la contraseña. Cuando ya la tengamos puesta le damos a listo. Le damos a siguiente. Y aquí tenemos varias formas de configurar el terminal. De una forma personalizada o rápida. Yo voy a utilizarla personalizada porque tiene más detalles. Aquí nos dice. Nos pide permisos para enviar datos. Para la ubicación. Para enviar estadísticas a microsoft. Para encontrar el teléfono. Para usar una smart screen. Y diferentes pasos más. Le damos a siguiente. Y aquí podemos o debemos introducir nuestro correo electrónico asociado a Hotmail. Si no lo tendremos tendremos que crear uno. Yo como tengo uno voy a ponerlo. Y os explico. Aquí pues pide la cuenta del correo electrónico y la contraseña. Ahora vamos con ello. Después de haber puesto la cuenta de correo electrónico y la contraseña le damos a siguiente. Y aquí en el siguiente paso nos pide que si queremos restaurar el teléfono a un estado anterior. Si habíamos tenido algún otro teléfono Lumia. O no queremos restaurar e iniciar el teléfono como si fuese nuevo. Yo en este caso voy a ponerlo a no restaurar. Porque es como si tuviésemos un teléfono como nuestra primera Lumia. Aquí nos pide que si queremos conectarnos a OneDrive. Que es como la nube. Tipo al Dropbox, etc. En mi caso le voy a decir que ahora no. No. No quiere. Aquí nos sale Cortana que es el asistente de voz. El que nos cuenta los chistes y nos ayuda pues a tomar notas, etc. Le vamos a poner usar Cortana. Y ahora está aquí recogiendo algunas aplicaciones. Esto puede tardar unos segundos. Entonces paramos y enseguida que esté vuelvo con vosotros. Bueno, ya se han terminado de instalar las aplicaciones y le damos a siguiente. Aquí hemos terminado. Y aquí vamos a terminar. Le damos a siguiente. Y ya me imagino que nos cargará lo que es él. Nos da aquí el agradecimiento. Aquí nos dice si nos queremos unir al programa de mejores de productos. Le damos a siguiente. Y ya nos aparecerá lo que es el escritorio de Windows Mobile. Recordad que es la versión 10 ya. Está reanudando. No sé si tendré que hacer algún reinicio. Aquí tenemos ya la nueva interfaz. La vamos a cerrar. Y aquí pues tenemos ya acceso directo. Es como el acceso para llamar a teléfonos. Parece que tengo algún pequeño lag. No sé cómo funciona aún esta versión. Ya es la oficial. Pero estoy viendo que falla un poco. Aquí tenemos el historial de llamadas. Marcación rápida. O aquí tenemos el teclado para hacer las llamadas a quien queramos. Pulsamos fuera. Aquí tenemos el calendario de Outlook. El correo electrónico de Outlook. Podemos poner también de Yahoo y de Gmail si queréis. Aquí tenemos el Microsoft Edge. Microsoft Edge ya es el navegador que tiene Windows 10. Creo que le cuesta bastante de cargar. Voy a hacer. Ahora nos pide un reinicio. Bueno, vamos a hacer el reinicio y a ver si funciona mejor. Bueno, después del reinicio vamos a comprobar si es un poco más estable. Vamos a entrar otra vez a la opción de llamada. Vuelve a cargar. Por lo poco que estoy viendo no le veo tanta estabilidad y tanta fluidez como tenía Windows 8.1. Aquí tenemos el marcador de llamadas, historial, etc. Aquí tenemos Microsoft Edge, que es el navegador. Y vemos que carga una velocidad más o menos. Que nos da la bienvenida, etc. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos aquí las fotos. El álbum es, colecciones, carpetas. Como está vacío, pues no nos aparece nada. Aquí tenemos la tienda. Un widget para el sol. Aquí tenemos pues todo lo que es el Office. El Word, el Excel, el PowerPoint, etc. Aquí como el teléfono es Dual SIM, pues tenemos también la opción para llamar con este nuevo icono. O Tile. Como lo llaman los de Microsoft. Aquí tenemos la tienda. Y la tienda me sigue preocupando. Ya que a mí me gusta mucho Windows Mobile. O lo que era Windows Phone. Pero no están haciendo bajo mi punto de vista nada porque este sistema crezca. Tenemos muchas aplicaciones. Y las básicas sí que están. Pero muchas o les cuesta de actualizar. O son aplicaciones que te llevan a la web. Y tampoco tenemos ninguna aplicación de Google de momento. No sé si algún día lo conseguirán. Aquí tenemos pues, perdón. Todas las aplicaciones que nos vienen de casa con este teléfono. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así le dais un pulgar hacia arriba. No olvidéis de suscribiros a mi canal. Y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos pronto en el próximo vídeo. No olvidéis que en breve vamos a hacer nuestro primer unboxing. Un saludo y hasta el próximo vídeo.